Ya habían hablado algo de eso, ¿no? Es ir a Estados Unidos a seguir pensando, porque la verdad nada más nosotros pensamos, y creo que es un error totalmente grave, que queremos competir con la MLS. La MLS no compite con nosotros. La MLS a nivel liga ya está a años luz de nosotros. La MLS le quiere ganar a Italia, le quiere ganar a España, le quiere ganar a Inglaterra. Ni siquiera volteé a ver la Liga Mexicana. En la cancha todavía me parece que competimos y ganamos varios de los partidos. Nada más que ellos tienen 30 equipos y nosotros tenemos 18. Van al 2x1 casi para poder ganar un torneo donde te superan en cantidad. Y sigo insistiendo. Qué bueno que se pueden hacer torneos así. Algunos equipos los tomarán como su pretemporada. Los partidos esos famosos, amistosos que ya te los invitaron, pues los tomarás como esta pretemporada. Son en Estados Unidos. Algunos equipos que no tienen la posibilidad de hacer pretemporada en Estados Unidos porque no los invitan, no tienen ese poder de convocatoria. Bueno, pues les servirán. Y otros irán con la responsabilidad de seguir manteniendo a la Liga Mexicana a nivel cancha por encima de los equipos de la MLS. En Ligas sigo insistiendo. Ya no hay competencia. Los que seguimos pensando en que se están compitiendo somos nosotros o los medios o los directivos. Ellos ya a años luz nos dejaron. Ellos ya están pensando ganarle a las Ligas Europeas. Ya van y compran un jugador argentino de 20 millones, de 25 millones. Van y traen jugadores de Europa que lo que cuesten. Y nada más tienen 3, 4, hoy creo, jugadores franquicias. Ya que abran la Liga, olvídate. Pues en el poder en todos los sentidos. Una franquicia de la Liga de la MLS te cuesta 100 millones de dólares. Cualquiera, la nueva. A ver, es una franquicia, quieres abrirla, te cuesta 100 millones de dólares. Y en México no, yo no creo que ni habrá 6 equipos en México que valgan más de 100 millones de dólares. Por ahí 100 millones de dólares. Los demás no. La verdad es que no, esa es la realidad. Entonces, cuando ya una Liga consigue eso, ya está. A pelearle a otros niveles. Y reitero, yo estoy seguro, los de la MLS están pensando en empezar a competir con los europeos. Esa es la realidad. Ojalá y en la cancha sigamos manteniendo un nivel muy atractivo para competirles. Y les competimos a varios equipos. En los mismos torneos de Liga de Campeones, los equipos mexicanos. A veces no nos va bien, pero a veces les va bien. Ya Tigres llegó una final. Entonces, podremos competir en cancha, ¿no? En eso sí. Y yo creo que este torneo será para que en la cancha tratemos de seguir demostrando que podemos seguir estando a un pasito arriba de ellos.